Quizá los momentos no fueron exactamente como los van a ver, pero como alguna vez escuché, las cosas no son como fueron realmente, sino como uno las recuerda. Aunque necesites probarte 190 jeans, yo te voy a esperar. Mientras tenga Facebook, Twitter, Whatsapp, Spotify, Google Earth, Tinder, Tinder no. Tinder no. ¿Sabes? Yo no sabía nada. Me molía. ¿Sabes lo bueno que está? Es impresionante. A ver. Te quedaste con hambre. Tomá. Come, come. Además, el chofán ese trae poquito, ¿viste? Gracias. No hay que pedir más a ese lugar. ¿Quién eres? Soy el que ha probado. Solo una pregunta. ¿Cómo llegamos a casa? Y acá estamos con Balthazar Mitre, que se vino a relajar al spa antes de ir a jugar al abierto de pared hermoso. Mañana, ¿cómo están? Vengan, vengan, vengan. Nosotros nos encontramos aún sin información oficial acerca de lo que sucede en el patio de San Onofre. Ready for takeoff. LL. Slot for you in five. Confirm your landing permits now. Landing permits. LL. Who do I...? Okay, they can go now. No, no, no. Do... Monate. Muy muy rico. Vale, el año